Muy buenas tardes a todos los que están mirando... ¡Órale! Ay, loco, me vas a matar, hermano. ¿A para que veas lo que siento cuando Julio sale con sus cosas? ¿Por qué haces eso, mi hermano? Disculpa, disculpa, traigo el teléfono. Me pusiste nervioso, el tom de micro. Man, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo? Ah, te hablan. Ah, permítame, una llamada. Félix, discúlpame, estamos aquí un poco distraídos. No, espérame, espérame, espérame. ¿Qué pasó? Ya me pusiste nervioso. ¿Qué pasó? Sí, pero el micrófono va acá arriba, el micrófono. Es que si no, no te escuchan. Ok, vamos a hacer el programa, ya estamos. Ok, bueno, ya estamos al aire. Desde hace rato, ¿eh? ¿Por qué me estás sacando de onda al aire? Ok. Acá estamos, la cámara está aquí y el micrófono está ahí. Bueno, vamos a contar una anécdota. Estamos hablando de anécdota con Félix Castillo. Me tocó una ocasión que estábamos con la original Banda Limón y estaban ellos grabando y yo estaba tomando selfies y videos. De Grupy. Sí, de Grupo. Grupy. Grupo. Grupy. Grupo. Y muy atentos los camaradas de la original, la verdad, súper bien, muy atentos y la pasamos a tomar con ellos ahí en camarinas. Wow. Ya, cuéntame algo, ándale. Pregúntale. Pues pregúntame algo, ándale. Pregúntame algo. ¿Qué te parece trabajar con el equipo de producción con el que estás? Chido. Muy, muy, muy padre, la verdad. ¿Qué piensas del Suchito, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué piensas del Suchito, por ejemplo? ¿Del Suchito? Ah, pues, está gordo el canico. Pues, ¿qué quieres que haga? Pues, uno, es lo que piensa, ¿no? Lo que es, ¿no? Sí, pero es buena onda, es camarada. ¿Y de la mula? Ah, uh, la mula. La otra. No, no, pues, está bien, ¿no? A todo dar, la mula no. ¿Qué piensas del gritito de guerra que tiene? ¿Quién? La mula, el grito de guerra. ¿Qué hace? ¿Cómo lo haces, mula? A ver, espérame, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? El grito de guerra que tiene. ¿Qué es? Dime cómo va. No te paniquees. Hoy no le hagas, estás viendo. Estás viendo la situación. A ver, a ver, pero dime cómo es ese grito de guerra. No me sale. No, para saber de qué se trata. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Esto es transgrupero. Ay, 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 ay.